¿Quién va? Espero pronto encontrar Esa estabilidad emocional Que me hagas sentir verdad como estoy Que las ganas de vivir vuelvan a mí Perder el miedo de ser como soy Por esperar la aceptación de alguien más Y aunque todo pinte mal Y me caiga una vez más Sé que me levantaré pues no es La primera ni la última vez No, 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 no No me rendiré No, 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 no No me rendiré No, no, no Quiero regresar La maldita soledad Me atormenta más y más Quiero hacer las paces con mi sed Y así recuperar Y mi estabilidad emocional Vivir no es sinónimo de sufrir Hasta ya de llorar Los problemas se resolverán Los problemas se resolverán Es momento de cambiar No quiero verme de nuevo En una cama sufriendo Tengo fe de nuevo en mí Me siento más fuerte Me doy gracias al cielo De estar aquí de nuevo sonriendo Y aunque todo pinte mal Y me caiga una vez más Sé que me levantaré pues no es La primera ni la última vez No, 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 no No me rendiré No, no, no No me rendiré No, no, no Quiero regresar La maldita soledad Me atormenta más y más Quiero hacer las paces con mi sed Y así recuperar Mi estabilidad emocional Mi estabilidad emocional Mi estabilidad emocional Ah, 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 ah Ah, 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 ah